un segundito muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal por cierto hoy vamos a empezar el Oblivion un segundito que tengo que poner la cámara por encima del juego porque parece ser que está por debajo aquí la encuentro, aquí estás pronto encima, por favor ahí estamos y nada, vamos a empezar el Oblivion no tengo ni puta idea de cómo se juega este juego porque no es como Skyrim no lo he jugado nunca, jamás diréis, joder, no he jugado a Oblivion pues no, he jugado todo lo de Bethesda menos el Oblivion y poco más, la verdad así que vamos a ir empezando, voy a poner el chat primero, antes de todo a ver tengo ni puta idea de cómo se juega está probando luego los mods y tal a ver si no craseaba esas cosillas esos mods gráficos es la mayoría eso tampoco es hay uno de armas punto de armaduras para que haya más cantidad y gráficos gráficos no muy altos porque los que se ponen los gráficos maravillosos no los he podido poner porque es imposible es muy complicado de configurar todo tenemos el chat por ahí perfecto vamos a ir empezando espero que se oiga bien espero que se vea bien vamos a ello nací hace 87 años durante 65 he gobernado Tamriel pero durante todo este tiempo nunca he gobernado mis propios sueños he visto los portones de Oblivion ninguna mirada consciente ha podido cruzar sus límites y en muchos años esto mirad en medio de las tinieblas la muerte arrasa las tierras no sé si es de 2006 estamos a 27 de última semilla el año de Acatos 433 son los últimos días de la tercera era y mis últimas horas de vida musicota 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 No, no, no. No, no, no. Que pelazo, por favor. Repeina Uco ahí. Ahí, con melenita. Melenita de pro. Imperial, no. Va a ser un bretón. Perfecto. Que ahora me da igual. Así mismo, tal cual. No vamos a andarnos con Rodríguez. Me gusta mucho a mí estar mucho creando personajes, la verdad. Que pasa, a ver, tío. Ponlo calvo. Hostia, lo ponemos calvo. ¿El calvo? Un calvo, un calvo. Un calvo pro. Se ven el calvo calvo, eh. Como estamos, aquí estamos, tío. Este. Hostia, este, tío. Este, verdad. El fraile, tío. Franciscano. Virgencita. Un calvo. Es que no hay calvos, tío. El único calvo que se hace. Sí, o este. Sí, con el fush. Qué feo, tío. Lo da como un chaferdote. Va a ser mago o guerrero, así que... Así, así. No es pelazo. Qué pintas, por el amor de Cristo. Cuanto más feo, mejor. A ver. Qué tal, tío. Hostia, puta. Qué pintas. Joder. Bueno, va a llevar casco, así que no le vamos a ver el pelo. ¿Cómo lo podemos llamar? Joder, es un nombre de cura, tío. Llevo un nombre así de zaferdote franciscano. Tía puta. Tía puta. Tiene toda la cara de Frank Levert. Es la que me viene de serie, tío. A ver. Frank Gilberto. Joder, vaya nombrecito. No sé quién es. Si es alguien... Se va a hacer el nombre, tío. Que no me deja clicar. El fraile. Le damos frae. Fray el cura. Hostia, es que se va a hacer la del... Ah, coño. Hostia, tú que puedo mover la cámara. Esto es un nivelazo. Esto no estaba en Skyrim ni siquiera, eh. Mira, mira, mira. Está mejor hecho este que el Skyrim, tío. Maravilloso. Eso no lo podemos hacer en Skyrim. Podemos mover la cámara. O, él va a ser fray. Venga. Fray, fray. Continúa. Madre mía, qué pintas, por el amor de Cristo. Y quiero ser un bretón. Lo malo es que este juego tiene las voces en inglés. Nada más que está la intro en español. Así que nos vamos a joder. Y hay que leer. A los que no sepáis inglés, os toca leer. Que sí, que me sé mover. Ché, qué pintas, tío. Le brilla la calva, tío. Mágica, ¿verdad? Hmm. Nada más que un montón de chocos en la caja. Con un poco de barro. Venga, intenta tu Mágica en aquí. Vamos a ver si los barros desaparecen. No, ¿qué pasa? No es tan poderoso ahora, ¿eh? Bueno, espérate. Vamos a poner primero las teclas, porque esto se me lo he mirado. Esto... Llama a nada. Perdón. Hostia, la traducción. Que no le he puesto. Creo que no he puesto... Espérate un segundito. Mira una cosa. Creo que no he puesto la mejora de la traducción. Por algún motivo. Y eso que se llama restauración, se llama bola de fuego llamarada, ¿sabes? Es que es bola de fuego y es la habilidad de curarse. No tiene puto sentido. Un segundito, que yo creo que la tengo por ahí. Vamos a guardar aquí. Ahí estamos. Segundito. Estamos viendo un poco complicado la cámara para girar a ir sobre. Muy bueno, pues la historia mola. Ah, amigo. Voy a ver si tengo por aquí la traducción mejorada, tío. Que no falte. ¿Dónde coño estaba eso? Es que cuando lo vi, dije, tiene que haber una traducción mejorada. Y la tengo por ahí. Aquí está. Porque tela, ¿eh? Telita con la traducción del juego. O sea, telita. Enhorabuena. Creo que era esta. Sí, es esta. Y esto hay que meterlo. Vale, si no, tal una mierda. Es que se me ha olvidado meterla porque tuve que volver a instalar, porque metí un mod mal y tuve que volver a instalar el juego entero. Y no he metido la traducción porque soy así de chulo yo. Se va aquí. Acá aprieta menús en datos, o sea, no tiene más misterio. En teoría ya está. We will sing. Hostia, mira, donde activo el mod. ¿Qué pasa, lección? Si ya te he visto que estás ahí liado. Déjame ir lurguéito, rico. Bueno, se me ha olvidado activarlo, cojones. Producción mejorada. Ahora sí. Debería aparecer como la habilidad como restauración. No bola de fuego. Un poquito absurdo. A ver. ¿Veis curación sencilla? Es que ahora sí. Es que, es que vamos a ver, la traducción es maravillosa en este juego. Ya os lo digo yo. Qué gloriosa. Algunas cosas están en inglés por los mod, pero no os preocupéis. La tienes que hacer otra vez a Feinon. Oye, hay que decirme, dime a ver si se escucha bien, tío. Que es que como este juego lo tengo que poner de una manera extraña porque no me lo coge el OBS. No sé, no sé si se escucha bien o bajito. O demás se ha vuelto. No sé si se escucha bien o no. No sé si se escucha bien. No sé si se escucha bien o no. Te miras bien Joder Te digo con la cabeza Hostia que feo de cabrón Emperador Uriel VII ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Te pregunto Porque estoy en la cárcel A tu salida O este señor parece ser que tiene visiones De lo que va a pasar Y te ha visto a ti en las visiones Te dice que te la suda De lo que has hecho Y que eres un pro de la vida ¿Qué debo hacer? Me encanta a ti De moverla en los hombros Es que esto tiene más físicas Que los juegos de ahora Es una maravilla Esto no lo has visto nosotros En vuestra vida Esto no estaba ni en el Skyrim Ya de las físicas Tómalo Me puedo tirar aquí todo el día Dando golpes a los grilletes Es que encima este se ha abierto No te lo pierdas Joder que maravilla De verdad Mejor que los juegos de ahora A ver si Esto como se lo pone La torcha O sea como corre Yo en la torcha soy pro Esto me lo he hecho varias veces Probando los modos Hostia que leñazo la he metido Katana No que soy friendly Me podían dar La armadura del pavo este ¿Sabes? Tomando la katana Las túnicas Que no me he sido empanada Las voy a poner Porque soy así de chulo Hasta la voy a tirar Porque no vale nada Valen cero pelas Así que me pongo una Esto lo tiro todo Todo por culo Que pesa Y vamos Vestido de los malos Como un boss Decime si se escucha bien O se escucha mal O bajo O lo que sea Supongo que a ver si se verá bien Si te quedas aquí prisionero No intentes seguirnos Ok, me tengo que dar aquí A ver, creo que con la C Usa la TGF para preparar tus armas o puños Una vez que tengas equipadas Desde el menú Con el botón izquierdo El botón izquierdo atacará Y lo de hecho bloquea Y eso son Retos girando Es un arma Registra el cuerpo Del capitán Renault A ver, hijo mía Hace rato que he cogido La espada del capitán Creo Si, la he cogido hace rato Llegas tarde Juego Me adaptaba para ver tu diario Es que me voy a ir con el porto inferior Para ver la etiqueta inventaria Bueno, si, esto ya me lo sé Porque ya lo he Lo he estado mirando un poquito Para no venir aquí De primeras Vale Si, he hecho el personaje Bueno, si lo Es un fraile franciscano Mira que pinta, por favor Observad en vuestra gloria La cara de gilipollas Que tiene el tipo de este Mira Katana, ¿sabes? ¿Qué pasa, pato, tío? Vale, dime si se escucha bien Que no sé si los demás Estéis por aquí ¿Se escucha bien el juego y tal? Para cuando ya crezca Me llama Frey, tío Frey en franciscano Cacha de guerra oxidada Uno de daño Supongo que es mejor la katana Obviamente Lo que no me gusta de este juego Por lo visto Es que no puedes llevar dos espadas O eso hay que aprenderlo Pero creo que no hay No puedes llevar Dos armas ¿Sabes? Pero me gusta a mí Eso ir con dos Con dos espadas Ahí juzgando a la gente No puedes empezar Bajarlo Es que bueno Estamos a tiempo De reiniciar el stream Para que probáis Oye, ¿no? Estoy a tiempo de reiniciarlo Lo que pasa es que Trato de volar Arco Vamos a hacer tutorial Del arco Venga Necesito para platicar Voy a poner el arco Lo que he causado Lo que he causado Lo que he causado Lo que he causado Es una mierda Pero Soy un pro Vamos a recoger Las flechas del suelo Y la flecha se ha caído abajo Ah, no está aquí Vale, perfecto Vamos a ponerse el arco En el 6 Como siempre Y la espada esta Que va a ser la que voy a llevar Por cierto Aquí se rompen las cosas Es maravilloso En el Skyrim no estaba Es que ha ido a peor Ha ido a peor todo Vale Anzúa Vale Bueno Ojo Eso supongo que habrá que Empujarlo para arriba Y darle, ¿no? Porque aquí no puedes Uf Ojo Ojo Al manco Vale, no he jugado nunca A Biblia O sea Estoy manquísimo Esa de esto tiene físicas No me lo puedo creer Tienen mejores físicas Que los juegos actuales Es que es glorioso Cuando los pinces Es glorioso Ya veo Anzúa Otro garrote Y esto Todo tiene pinta De picar El garrote este Tiene pinta De hacer pupa Hasta que solo quita uno Bueno Un poco esto será el daño Que hace La catana es mejor Obvious Vamos a ponernos las cositas Esto lo vamos a tirar Toma por culo No, llevo pantalones Lo cual es maravilloso Porque no había pantalones por aquí ¿Verdad? Es un juegazo Un juegazo Ya te digo O sea Yo lo que está probando Me ha gustado bastante Es antiguo Pero es que A ver Es un juego de 2006 Si no recuerdo mal O sea Ya tiene sus añitos Tiene 14 años Pero la verdad Es que En algunos aspectos Está incluso mejor Que los nuevos Tengo puesto Mod de Mod de Mod de Glacic Para mejorar un poquito Las texturas Y esas cosas La verdad es que Se nota bastante Desde el Vanilla Al mod Se nota mucho Yo lo digo yo Mira me dan Pantalones En serio Voy sin pantalones Por la vida Santo está Siguen para algo Se gasta A ver Va a iluminar Siguen para iluminar Pero Se gasta Ah vale Las grivas Coño Eso me han dado Esto Lo podemos tirar Le doy a guardar Para vender Atletismo Mejorado 2006 Por ahí andaba Estaba yo Dudando Lo que he visto Es que el sistema De subir Nivel En este juego Es bastante Complicado Hay que tener Un ojo De hecho he tenido Que una guía Para hacer mi personaje Una guía Un resumen De como hacerlo Más o menos Para que luego Te cuadren Las habilidades A veces se que luego No cuadran A veces se que luego No cuadran ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia Qué puto asco Está un poquito Bugueado El bicho Carne de hueso Carne de muerta Aquí no sé si habrá Herrería Y alquimia Alquimia creo que sí Pero herrería Y eso no sé Si hay La verdad Tengo ni puta idea Con la huevada Con la huevada Volgando Hombre Fíjate Si he tenido Que hacer cosas Para meter Los mods Tío Y estoy jugando En modo ventana Porque si no Me crasea Con el OBS Una cosa maravillosa Se me cierra el juego Cada vez que tabulo Y tengo puesto El fix Y aún así Crasea Tiene el abierto Tiene tela Pero bueno Es lo que tiene Un juego de 2006 No le pidas más Pero así Subimos un poco La dificultad Las ratas estas Ahora yo entiendo Que son ratas de nivel 1 Y mueren de una hostia Pero joder A ver Cudo de hierro Cazo de hierro Cazo de hierro De hierro Me hacen un mago guerrero Porque ya sabes Que a mí me gustan Mucho los magos Y me gusta repartir Hostias Así que lo combino Un poco Y vamos a ir ahí Repartiendo Cera De magia Y de De melet No puedo correr Fantástico Ya empezamos Es que esto es jodidísimo Tío Esto tiene mucha mierda Ya he visto un poco Como va el tema Pero Es que he visto Que hasta puedes crear Magias Magias personalizadas En PS3 Pero no tengo Tengo esos problemas Claro Es que es Tema de De Un error que tiene Y cuando tú tabulas Intenta ponerlo en pantalla Completa otra vez Y que sea ¿Sabes? Tienes que jugar en ventana Pero bueno Es ventana Completa Digamos No más que de una línea Blanca arriba Y ya está Es pantalla completa No olvides Aquí voy a hacer yo Casco Contra el casco Tira esta mierda Aunque está chula Pero A la puta La gorra esa ¿Qué puedo tirar? Esto no va a una mierda Es más El garrote vale menos Incluso Aquí que vale pasta Arrote contundente ¿El hacha es contundente? ¿En serio? ¿El hacha es un arma contundente? Ahora me entero yo Es que no habrá No habrá Categoría de Armas de filo Es Espado así Vale, ya puedo correr ¿Eso pasaba en Falun? Sí Pero Fíjate A mí con el Falun Le metías el parche Y funcionaba Aquí con el parche Sigues sin funcionar Aquí con esto te curas Aquí en la vida No te subes sola Tienes que tener Un ojo de cojones Un poco de vista Mira, mira que glorioso Es que esto tiene físicas Tío, es que esto es maravilloso Esto no lo ves tú ya En los juegos nuevos Tú pasas por aquí En un juego nuevo Pasas por aquí Y es como si no hubiera nada Pero aquí Mira, chocas y todo Con ello Bueno, yo he visto Antes unos grilletes Que tenían físicas Y me han quedado alucinando Alucinando Lo ves en muy poco juego Ya ves eso Rebeza rubia Redultor de inteligencia Un punto Por 60 segundos Redultor de voluntad Esto es un kilo De peso Para nada Cinco kilos Anda Y para vender Me sirve Tengo un poco bajo Con respecto a otros juegos Como que me es un poco bajo Eso ya es cosa de No he tocado nada De mi micrófono Pero igual Es que el juego Toquetea algo Pero bueno A ver Un segundito Tengo a tope Micrófono O sea, no puedo hacer nada Si, tío Es que las físicas No existen En los juegos Tanto escapadas, macho Todas escapadas Y quien lo niegue Hace gato Hostia, aquí sigilo también Y yo haciéndole un vuelo Tu espada ha mejorado Es bien perfecto Los esqueletos Veo que sigue siendo lo mismo O sea, los esqueletos Siempre dan oro Oro y ganzúa Eso no cambia nunca Se oye bien Dile que se quita el casco No, ya Él me ha dado el nombre Y la idea de ponerlo así El personaje El pata Franciscano, tío Esto sí lo acabo de hacer Así que no me importa Eso es en todos los juegos Y es igual Hay cosas que los tutoriales Se las pueden ahorrar No encuentras nada útil O sea, las plantas Las coges donde no las coges O sea, puedes fallar A cogerlas Ojo, cuidado, eh Falo hediondo Buen nombre Se llama falo hediondo La planta Frigilberto Es que sí Vaya pelo que tiene, macho Es que Vaya, vaya Vaya pintas, tío Si lo vierais Prima de ave El trajo de aquí delante No te ha visto Puede que puedas pasar Juntal sin que te den cuenta Señoras, cojones Me lo voy a cargar Se ve con una antorcha No llevo un arma O no llevaba arma No sé Los falos esos Tenía que ser El del pespe ¿Cómo que el pespe? Peno de violencia Mortero básico ¿Has encontrado un mazo Y un mortero Equípate con él Para la crep Pues Hostia, puta ¿Qué dices? Ah, que ya no tiene Escripto en la mesa Que lo puede llevar encima Aparatos Mortero básico Anda, polla Comer ingredientes Con efectos Y no Vale Vale Crear Aquí hay una nueva poción Aquí me ha mejorado Fantástico Supongo que aquí Si tienes Nombre de la poción Hostia, que le puedes poner nombre Tiene que tener más aparatos Supongo Para hacer otras cosas ¿No? Joder Esto va a ser ¿Y qué poción he hecho? Hago un veneno ¿No? Contra la salud Este Fijo que ha sido Un poco los lores venenos O los loles Ya ves Eso tiene mucha tralla ¿Eh? Se ve que Iberto Te lleva al huerto Efectivamente Con las pintas que tiene Torches Tengo puesto Un mod de armas Un mod de Por eso se ve La katana tan guay De puta madre Aunque aquí no se vea Tengo puesto Un mod de gráficos Y un mod de armaduras No tengo más puesto Hola Capón Hostia, que escribes el bicho Ponte la antorcha Por favor Se me acaba la antorcha Se me acaba la antorcha Que se acaban Las putas antorchas Tío, ya no me entero Aquí había una Creo Que se acaban las antorchas Esto es un nivel superior Esto, eh Esto es un nivel superior Ya a juegos actuales Ah, mira nomás Que feo es el cabrón Piel de oso Pensaba No puedo correr Pensaba que era un queso Tío Que lo han tomado por culo Está roto Está roto Está roto Vale Pelo de cuero Ya empezamos con lo del peso Tío, lo del peso Me amarga la vida Me amarga la existencia Y encima aquí no había Mod de mochilas Y lo he buscado No encuentro ninguno No encuentro ninguno Que me pareciera Un cut O algo Hay alguno por ahí Si alguien lo conoce Que me lo diga Pero Necesito un montón de mochilas Urgentemente Ya empezamos con el peso Lo odio, eh Eso De no poder llevar 4.000 millones de mierdas Encima Flecha negra De hierro No, escógelo todo Como un gol Lo que veo es que En las mazmorras Se va a ver un carajo El vehículo Con la entorcha Todo el rato Fantástico Primera vez que una trampa Una trampa en el del scroll Funciona contra algo Primera vez que veo Que una trampa Mata a un enemigo Sencillamente maravilloso A ver Esto lo vamos a tirar Porque Si va para nada A ver Que yo me entere Esto es el daño Que hace el arma ¿Verdad? Porque no me lo explica En ningún momento O sea Yo quiero suponer Que esto es el daño Que hace el arma Este hace 2 Este hace 2 Este hace 1 O es de nivel 1 O es de nivel 2 No tengo ni puta idea De cómo va eso Las flechas entonces Me quiere decir Que todas hacen El mismo daño Por ejemplo La flecha negra De hierro Esta Hace el mismo daño Que la flecha De hierro Normal O que la flecha Oxidada De hierro Supongo que eso Será así ¿No? No tengo ni puta idea Esto Tío Removidas Lo que mola De los juegos Es que Sí Pero joder Es que Esas cosas No te las cuentan En ningún tutorial Tío No tengo ni puta idea De lo que Contra el salvo Contra el salvo Estos supongo Que serán Los típicos Los típicos Pergaminos De un uso De usar y tirar Perfecto Bueno Ya iremos viéndolo Supongo que en algún momento Me lo contrarán A ver Esas cosas Pues que me las digáis No perdemos nada De que si es uno de daño O es un tier de armas Así que no sé cómo va Porque en el Claro En el Skyrim Te pone el daño Que hace el arma Pero aquí te pone Uno Dos Y dices Bueno vale Hace uno de daño Digo yo ¿No? Quiero suponer Santo Chacoño ¿Qué pasa el arco? ¿Qué pasa el arco? Ah, que tirador que tenía Marcado Un chavo Madre, que tirador ha aumentado Palo de madera Cuchillo de peltre Lo voy a coger Porque igual Si es para evos Búscalo A ver En consola Había un manual Que explica esas cosas Que hay que hacer Antes de jugar Yo nunca me leo Las guías De los juegos Los manuales Nunca me los leo Tío Jamás me he leído Un manual de videojuego Jamás Pero igual debería Mirármelo No sé Igual está por ahí El PDF Tenía que mirarlo Igual lo tengo En la carpeta Del juego Cuidado El nivel de fatiga Está por los suelos No darías mucho daño Ahora mismo La fatiga se recupera Si, la barra verde De toda la vida Carne de rato No me ha visto En serio Vale Aquí se aplica Lo mismo que en Skyrim El por dos de daño En sigilo Eso no cambia Lo bueno es que no tengo Que estar cambiando Entre magias Con pulsar la C Pues Pues la verdad es que Usas la magia No tienes que estar Haciendo el mongolo Ya Que manco soy Coño Pero manco Manco profesional Me cago en la Buenas Madre tío Que tal Lo bueno es que Parece que la Hitbox No es Dos centímetros Al raro del bicho Sino que es el propio Tienes que darle Todo lo que Tienes que darle Bien Además Más poderoso Que tú Quiero un tanto O tanto Lo que está en inglés Es del mod Aunque le he puesto Una traducción Pero parece ser Que se la sudo Bastanto La traducción Única del hino Pues aquí estamos Dándole Empezando Lo biblio Descubriendo Un nuevo mundo Porque la verdad Es que no he jugado Nunca lo biblio Y es Bastante Diferente Es que Martillo de reparación Espada larga De hierro Has encontrado Martillo de reparación Aquí Para tener Amigo Para que si yo Cojo Me pongo el martillito El martillo Hola Hostia 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 ¿Ves? Tiene una navajita A pinchar a los junkies Estirarlo Vale Adri Sigamos Explorando Carne de rata Rebeza rubia He leído Que puedes hasta Crear tus propias Magias Puede ser Puede ser He leído Que hay como En el colegio De magos Digamos Hay un cacharro Que te permite Crear tus propias habilidades Y no es un mod Y no es un mod Este es el juego Jarón de plata Pita de oro Esto pesa 2 kilos Nada por culo Ya está Todo lo que había aquí Ya está Bastón de chamán Trasgo Joder macho Con el pesito De los huevos ¿Qué puedo tirar? Esta mierda Fuera que pesa un montón Tires con Ahí Todo es que vale pasta Es que pesa todo un huevo Veintenta kilos Tío martillo No me jodas Mazo Era la puta Entendido mucho Necesito un mod De mochilas Pero urgentemente La fe la persona Fíjate La cámara No me gusta mucho Porque se va ¿Ves? Como que se va Es rara Tío Bastante rara ¿El qué? ¿Que si descubrí el qué? Hay tantas cosas Que tengo que descubrir Pero el daño No lo he mirado aún Lo voy a mirar En un momento A ver si Si tengo el pdf Tío Capidades Archivos locales El archivo Creo que No le viene Tío La La En el steam No me viene La O por lo menos Veo que tenga Una guía Tío Un manual Putada No, no sé No sé qué es No sé qué es Yo creo que es el tier El arma es del tier 2 Tier 3 Tier 1 Eso es una basura Por ejemplo O que va subiendo de nivel Puede ser el arma No sé Pero no tengo No tengo el manual Así que noten Si alguien me lo quiere decir Bienvenido será Bienvenido será El arma morra Esta es gigante Tío Esto Esto ya es Como si entonces así Le puede dar un chungo Aquí están los mongolos Hice esto Me reviento Hostia Cuidado No lo sé No pienso en ello No me llevo bien Con los dioses Los nueve nos guían Y los protegen Hombre Es un Fraile franciscano Los nueve nos guían Hostia Aquí empezamos A ver Espérate Me tengo que poner Una foto que tengo hecha Del personaje que me cree Porque está hecho al milímetro O sea El rasgo es el del mago Porque te da el doble De magia Era entre la tronach Y el mago Pero la tronach Tienes que estar Chutándote pociones de magia Constatemente Entonces no me Tienes 300 De maná Pero Ves Absorbe hechizos No sé qué Pero no te puedes recuperar La magia durmiendo Ni solo No sube la barra Tienes que tomarte Pociones solo Entonces es un coñazo Así que Me prefiero quedar Con 200 Y para adelante ¿Sabes? Me ha pasado algo Por privado a pata ¿No? Me ha parecido Es mi destino No temes a la muerte No trophies No trophies of my triumphs Proceed me Their compass Their compass Ventures not Beyond the doors Of death But in your face I behold The sun's companion The dawn of Akatosh's bright glory May banish The coming darkness Este más cura Este más cura que el mío ¿Dónde vamos? Siento este señor ¿Vale? Vamos a ver lo que me va a pasar a pata en un segundo Le tengo que meter una traducción De De lang Que no sé Como que lo conoceréis Se bajan todas las traducciones Mejoradas De todos los juegos Porque Y pa Como el O sea La traducción era malísima Ay ¿Qué es esto? O sea ¿Cuánto daño hace el arma? O sea Hace un 9 daño Puta mierda ¿No? Vale Perfecto Magic al item Guay Gracias pata Tío Joder Es que A eso se te viene El manual Tío A mí no me viene el manual Tócate los cojones Y no te lo explican En ningún momento En ningún tutorial Dice Esto es tal Esto no sé qué Esto no te lo explican Cosa que tenían que hacer Pero bueno Ahí te sueltan ¿Sabes? Mueve el chatbox un pelín Hacia el borde Que cuadra los subtítulos Voy para allá Más hacia el borde Espera Vamos a hacer una cosa Lo voy a poner arriba Vale Escribir un poquito A ver qué tal se ve ¿Lo veis bien? Es que yo no lo veo Aquí en el este Tengo que mirarla de transmisión Poner algo por ahí Vale yo creo que se ve ahí bien Es que estos juegos Son 30 páginas de manual Sí, sí Es maravilloso Fíjate que yo me he pasado Descarga y me he pasado Fallu 3 Fallu 4 Estoy con el 76 Joder es que este tiene demasiada mierda Me gusta hacer que ya te cures Instantáneamente Después de los combates Voy a curar Mientras que la gente está muriendo Yo estoy looteando Es maravilloso Aunque no dejan nada ¿Y qué hay? Os vais por ahí corriendo Y no me dejéis lootear, cabrones Puta mierda Pero bien, ¿no? Lo he puesto a la izquierda mejor Porque sí Tiene razón que se puede tapar los subtítulos Cuando son muy grandes Por el emperador Por el emperador Vale, el real setting ¿Cómo va? No, que pases o pasas Ahí, venga Hay algunas cosas Que no tiene subtítulos No sé si Porque lo tengo quitado O por qué Pero En teoría está puesto Un pelín de dificultad No entiendo por qué A veces que no salen los subtítulos Me pueden dar la armadura De estos tíos Cuando los matan Coño Antes han matado a uno Y no puede coger la armadura Puta bullshit Una trampa Una trampa Este ya sabe que va a palmar Ya se debe venir ¿Qué manda la mierda? Te mando yo No, un chaval Te mando yo Yo no me leo Yo nunca me he leído Los manuales Ni los juegos Jamás Es que no me ha hecho falta Como todos los controles son iguales Pero este Oye, guardia El guardia Me mata Dice este Que me están pegando Esto sí Pero yo no que me he leído El de Skyrim Ninguno Te llamaba el amuleto Me están pegando Me están pegando Cojones Que me mata Y a tu Realmente excesivo Ya estamos ¿Qué coño he cogido? Que peso 40.000 kilos Las pociones Es que no tengo nada No pese tanto Tiene que tirar Esto Muerto el emperador Me lo dio un emperador ¿Por qué brilla tanto? ¿Por qué brilla tanto? A Joffrey 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 Hay otro heredero En Chorrol Ah, te metes en el tutorial Si Fumás Vale Es que aparte De la prisionada Debes elegir tu clase Las habilidades de principales Tu clase Que me están más tantas Que tus otras Game Darás tu nivel Aumentando esas habilidades principales Vale Aquí Por lo que leí Hay que ponerse Las que no vayas a usar ¿Por qué? Porque así tienes control Parece ser Sobre los niveles Que subes A ver si lo consigo Hacer bien A ver Porque tú Las que usas Vas a subirlas igualmente Entonces te conviene Ponerte otras ¿Sabes? Para que suba más rápido Las que no vas a usar nunca Por ejemplo Entonces Voy a mirarme la foto Que me dice Que no tengo por aquí guardado Que no está Hay que me cree O sea, tengo que creármelo Otra vez A ver Especiación Combate Fuerza Y resistencia Y cualquier alteración Armadura ligera Armero Y ilusión Mano a mano Propongo que será Está por aquí Pero Desarmado Misticismo Y tirador ¿Qué pasa? Que tú cuando subes Estas habilidades 10 puntos Subes un nivel Entonces son habilidades Que parece ser Que puedes controlar O sea, que no suben por correr No suben por saltar No suben por Usar destrucción Como hago yo Que lo voy a usar bastante Si me pongo destrucción Voy a subir niveles Por un tubo Porque me estás haciendo Bolazos a la gente Pero si me pongo tirador Por ejemplo Para subir de nivel Tengo que subir 10 puntos en tirador En misticismo En ilusión En cosas que no voy a usar Pegando puñetazos En reparar armaduras Lo que sea Esto Sí En usar armadura ligera O hacer alteración ¿Qué pasa? Que luego hay un truco Por lo que he visto Cuando te creas Las habilidades especiales Estas personalizadas Las magias Pues usar estas Para subir de nivel Y en un He usado un creador De personajes Externo Que te dice Hasta qué nivel Puedes llegar Con determinadas cosas ¿Qué pasa Ryo? ¿Qué tal? Y parece ser Que con este Llego al nivel 55.2 Que creo que es Uno de los máximos niveles Que puedes alcanzar Así que veremos A ver qué tal Si lo hago bien Claro Sí, sí El Obiblion Tío Toca el Obiblion Así que vamos Ahí con estos Mago Guerrero Mago Guerrero Sí Y aquí coger Mago Guerrero Que está aquí Perfecto Ciencia de combate A ver si es igual Además es la misma foto Pero bueno Me da igual Alternación Armadura ligera Armero Ilusión Desarmado Misticismo Y tirador Perfecto Ciencia de combate Sí Veremos qué tal Es esto Sí Lo he visto Me ha matado El primer bicho Que me he encontrado Fuera Me he metido En una cueva Y me ha matado Un diablillo De esos Hay que saber Luchar Aquí No es como el Skair Que vas ahí Repartiendo Fazos No es como el Skair Que vas repartiendo Tollinas Y me matan a todo el mundo Aquí tienes que cubrirte Porque si no te matan Y eso es lo que he visto Que vas a hacer Con el cuerpo Del emperador Amigo Déjame robar Deja al emperador En paz Que quiero su espada Coño Y tu amigo Me va a dar algo Oro Coge la armadura Tío Agua la leche Puyentera Hay un cofre O algo por aquí No Entraste en algún portal No O sea Yo Mis pruebas han sido Hasta que he salido fuera Me he metido En la primera cueva Que había Me han matado Los bichos He visto Que va bien Me entra en la ciudad Imperial Un poquito A pasearme He visto que va bien No que lo hacía Ni nada Pues nada Pues pa'lante ¿No? O sea No ha hecho nada No tengo ni puta idea ¿Cómo va esto, tío? Tengo yo que Idea poca Esperemos que luego No haya ningún problema Con los mods De tipo Que no pueda avanzar O lo que sea Supongo que no Porque son Mods de texturas Y de Armas y armaduras O sea No tiene mucho más Fuerte aberta Con la llave de Mouros ¿Tú te lo has pasado ¿Has jugado este pata? ¿Has jugado, no? Supongo Me has dicho antes Que te has jugado Al primero Al antiguo Me ha parecido leer Entrar o no Es que es un juego largo Me había subido Un punto de destrucción ¿Sabes? Ni siquiera es una habilidad Principal Me ha parecido leer Que habrías jugado Primero Hostia Pero si eso Tiene más años Que yo Por lo menos Tiene 14 años Pero Bueno Que duro está El puto trajo Este fue el primero Ah, vale, vale Que he entendido Que mal Rata Bastarda Estos cofres Si me los sé Porque los he cogido 40.000 millones de veces En las pruebas Otro punto En destrucción Tío Es que destrucción Lo voy a subir al cine En nada Ni menos Por lo que he visto Hola rata Adiós rata Espero que no tenga Convujo la ida Porque veo que las ratas Bueno, lo cual es que las ratas Son pasivas ¿Sabes? Y yo muerto todas las como Bueno, vamos para afuera Esto está ya Todo bien Vamos a salir Al mundo glorioso De Elder Scrolls Bueno, vamos De esta la antorcha Amigo Que se ve Ahora puedo usar Tu mapa del mundo Para localizar la situación De Chorrol O puedes ir En cualquier dirección Para explorar el mundo A tu antojo Buena suerte A ver Vamos a ver Debe estar el mapa Es local Por favor Yo quiero mapa global Ahí Ya no tiene zoom Esto que es Bruma Chorrol es esto Hay que ir aquí A la misión Que de hecho Creo que solo tengo Esta misión Misión activa Misión sexual Hay que ir aquí A tomar por culo Vamos Pero primero voy a ir a la ciudad A vender Antes de meterme En movidas Guarda bastantes Slots Si, la verdad es que Tengo unos cuantos Ya de las pruebas Pero si Debo ir dando el F5 De vez en cuando Pero Conviene Ya he subido un punto En atletismo Acabo de salir Esto de la puta Antorcha Coño Pues me voy a dejar Puesto A ver Se puede viajar Rápido No Aquí Espero Es que no quiero Darme el paseo Cablos Plaza de Bada Anodélfico Barrio del templo Palacio Arena Botánico Maricado Vamos a vender un poquito Por si te metes Donde no debes Ah, que después Meterme el sitio Es que no debo Me gusta tu armadura La misma que la mía No, no la misma A ver Vamos a vender La primera tienda Que pille Es mío Por qué la gente Habla En inglés No, de libros Ay Dios mío Por favor Alguna tienda Esta Habilidades Este vende libros Supuestamente Humores Vale Ah, sí Eh, hostias Tú ves Vamos a ver No, no ¿Qué tal? Al intento de persuadir Debes admirar Al dar o bromear Por si era Cada una de estas acciones Sube o baja Al nivel de disposición Del NPC No te llamores demasiado Ya que la disposición De baja continuamente Por favor Selecciones cada acción Posible La cara muestra Su reacción Amará Aprobará Desaprobará O olvidará Cada acción Supe Pero diferenciadamente De nada No 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 Las ganas O pérdidas Por adicional De cada acción Se basan En tus lotes De diálogo y de sus niveles. Intenta seleccionar cunas más llenas cuando estén alienadas con las opciones que le gustan el NPC. Intenta seleccionar cunas más llenas cuando le gustan el NPC. Pero esto... Este señor no me hace falta, ¿no? Este vende... Vende habilidades que no tengo dinero. ¿Cómo se vende, tío? No jodas que tienes que ir a venderle las armaduras, sal de las armaduras, las armas, sal de las armas... Empecemos, ¿eh? Yo guardaba siempre antes de entrar en los sitios que no se borra jamás. Esta no se borra jamás sin salir antes. Ya... Esa cosa es una magia, tío. Estas son armas, a ver. O sea... Habrá sitios en los que se fusquen al entrar. Como me pasó a mi que entré y maté a un bicho de una hostia, ¿no? Y está aquí al lado, ¿no? También de las armaduras. Típicos libros. dan skill también, los libros aquí, ¿o no? Podrían caer y los tocaba a todos porque algunos daban puntos de habilidad. Aquí parece que no. El cabrón, yo es que feo eres con ellos. El cabrón, yo es que feo eres con ellos. Esto que es reparar, ¿no? Esto es comprar o vender. No tengo ni puta idea. Supongo que esto será vender. Vale, vamos a ver. Vamos a venderte. Hostia, joder. No puedo vender todas de golpe, tío. Uff. Las flechas mierdosas las voy a vender todas. Tengo 146 flechas normales. Me hostia para ti. Es más de alma, pequeña, torchas... ¿Cuchillo de Petri sirve para algo? El manual que te mandé. ¿Cómo? Ah, no, pero hombre, joder. Un poquito de euro, un poquito de plata. Porque esto se podrá vender, ¿no? Esto es mierda para vender pil de oso. Me tengo que mirar el iconito, tío. Hostia, cállate. Para mirar si se vende ese... Por lo que tengo, más o menos... Como yo eso no lo tengo, ¿sabes? Llego, esto será comprar porque estas cosas no las tengo. Mirad, espada negra de hierro. Estaría cojiendo lo que se pudieran ver antes de comprarlo. Baraza de camuflaje de... Camuflada de... Bueno, supongo. Bueno, lo que iba. Vamos a ver. Cuchillo de peltre, supongo que se podrá vender, ¿no? Dar cuchillo de peltre. Ah, esto es regalarlo. Ojo. Repita, rubito, espacio... Esto me lo... no sé si guardármelo para algo, pero... Es dinerico del bueno. Tom. Son una de la plica objetiva. Patín. Tom. No lo voy a usar así que... Torcha en torcha... Vale, pues ya hemos vendido. A ver... A ver... Vamos a ver... Que yo me halle, porque eso tiene mucha mierda. No le he podido vender los... Creo que no me los compra. No me los compra los... 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 Los peroninos. Por lo menos este señor no me los compra. Claro, yo es que no... No me viene el manual, tío. Me lo has mandado ahora, cabrón. A mí no me viene el manual en el juego. La verdad. Pero bueno... Esto es enorme. De hecho, estos sitios son tiendas, macho. A ver, voy a ver si... Yendo al vendedor de lo que es, te da más dinero que el otro. Por ejemplo, este es de... En teoría... Debería darme más, no me da lo mismo. Trece. No te voy a comprar nada. Qué feo eres, coño. Zapatos, tío. Uy, aquí te puedes poner a robar... Algún dios, eh. Qué feos son todos, macho. Son de Málaga. Ahí no se ven. Tetas. Como ven en el Witcher. No. No se ven tetas, no. Louder. Es más feo que pagar un padre todo, eh. Sí, sí, sí. Maravilloso. Cuando metes hacia las caras que dices, hostia puta. Bueno, vamos a ir a la alcantarita y de ahí avanzamos. F5. F5. Estoy todo el día patando a la F5. Vamos a ir ahí delante primero. Aquí delante. Mira, que tiene el pececito, eh. El pececito no me ha dado, pero tiene más vida que creo que sea. Ahí hay peña chunga. En la ciudad hay peña chunga. Vale, sí. Ya se hay que entender. ¿Dónde vas? ¿Hola? El loader. Nada. Le pegan a el cojón. Pasan de mí. Pasáis de mí por algún motivo en especial. Tiene más vida que el cojón esto, eh. Vale. Ya se por qué decirlo de la gente chunga, eh. Cojón. Ojo a la vida que tiene el pavo este. El mundo de la magia. El mundo de la magia, tío. El mundo de la magia, tío. Pecotecoño. Hostia. Ojo, 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 ojo. Hostia, cómo te ponen como pariente. ¿Tú? ¿Tú qué eres? ¿Tú tienes pariente? ¿Tú tienes una cabeza? Te has hecho pariente, tío. ¿Tú? Un chava va a morir más veces aquí. Voy a morir más veces que otra cosa. Madre mía. No les pegues si no te atacan. Son bandidos, me pone. Pero han pasado límpicamente y se han ido por los bichos. Eran más... Tenían más sagro los bichos que yo. Un arco mejor que el mío, me parece, de hecho el daño ha subido de 1 a 2. Ojo del arco, eh, está chulo. Voy a poner este de arco. Behind the musgo. ¿Qué pasa, Dani? Behind the musgo. Está liberador. Esas cosas son para algo, o sea... Yo quiero suponer que sí, porque no valen nada. Desarmado ha mejorado. Igual son aparatos para... Supongo que se salen aparatos. Si salen aquí supongo que salen aparatos, si no es mierda, ¿no? Para tirar. Es que el martillo sale aquí y se puede usar. No puedo desequiparte con este objeto. Pues aquí estamos, empezando del Obilion, tío. The Elder Scrolls Obilion. ¿Has encontrado a Bilberín? Una puerta... Esto va a durar la Virgen. Mira, mira, mira. Ahora sí te doy. Cojo lluvia. Cuidado barro. No quiten la puta mierda con la magia. Lo cojo por si sirve de agua, pero no tiene pinta. Yo no he visto nada del manual, eh. Pero nada. O sea, voy ahora mismo... Esto no es como Skyrim, tío. Tiene más mierdas esto que... Joder. Jugando estos juegos te das cuenta de cómo han decaído muchos juegos, ¿no? Pozo de Eidling. Esta es la energía del pozo. Vale. Aquí tengo... Hostia, tengo un montón de mierdas aquí, eh. Vídeo estelar. Esta es una luz que te va siguiendo. Abrir cederaduras es muy fácil. Toque tranquilizador. Calma nivel 2 por 15 segundos. Proteger el escudo al 5%... Joder, la Virgen bendita de Cristo. Toque tranquilizador. Ah, esto es lo que me ha dado. Habilidad del mago... 50. Finalmente, 50. Vale. Perfecto. Perfecto, eh. Igual si me hubiera puesto de exclusión como habilidad principal, me hubiera dado más habilidades, puede ser. Corre bebé. Yo tengo un corre bebé y asunto como un zorro. Bienvenido al manual de cómo drogarte. Acabas de desbloquear tu primer colocón de beber de un pozo lleno de magia. Básicamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A lo de ahí? Hostia, qué ninguina se me ha dado. No, no, no. No quiero morir. No, sal. Hay madre que viene. Corre, Inuti. Pero ponte la habilidad de curarte. ¿Dónde está? Ahí. ¡Cúrate! ¡Mongolo! ¿Viene detrás mío? Sí, sí. Viene detrás mío. Estás atascado, eh. A wise guy. Hostia, chaval. No tienen vida ni nada. ¡Ojo! Así me pasaba el día yo curándome por la gloria del imperio. La mierda que me trae el pavo. Pantalones. De cuero ajustados, eh. La puta bullse. Mira, esto me lo voy a llevar porque vale 80 pelas. Si no, no lo he llevado. Y es el primer pavo que hay aquí dentro, eh. Madre mía. No entro en la cueva. Ahí no están en entrada. Entré en una cueva que había ahí al fondo, pero... Que había unos diablillos. Me mataron de una hostia, pero aquí no he entrado. Y no sé ni lo que hay. Torcha... Vale. Es que vale. Vale. Bueno el saberlo. Vale. Me ha visto. Pero ponte la magia, hombre, chiquillo. Madre mía. ¿Estás pegando puñetazos? ¿En serio? Chiquillo, puñetazos pero que casi me matan. O menos mal que estaba pegando en el puñetazo, ¿no? Hay cosas que te matan. Ya veo ya. En Skyrim la verdad es que las trampas eran una basura. Porque tú pisabas una trampa, te pegaba un árbol en la cabeza. Y te quitaba 10 de vida, ¿no? Aquí sí te matan. Martillo... Un arma. O sea, un martillo de herrero que es un arma en vez de preparar. Vale. Pero también prepara un... No, no repara. No, no repara. O sí, ah, te da una... Espera, espera, te da un hechizo cuando te lo pones. What the fuck? Acabo de leer bien. Pero no lo veo. Mira, cuando te lo pone, no sé si lo veis vosotros. Lo pone arriba. Y lo pone. Brighton Maze ha añadido a la lista de hechizos del jugador. Brighton Maze. Brighton Maze. ¿Dónde está esa habilidad? Lo tengo que igual te deja reparar con el martillo este. ¿Cómo te lo pone? No, no entiendo. No, no me sale la habilidad entonces. Yo no lo veo aquí. Pero no, es un martillo de mierda. Tiene mucho por culo. Oye, esta mierda. Esto. Lo vas a flipar, se me colgó el directo. ¿Te ha colgado? No, no. Va bien, no me asustes, coño. Es la puta de que no me deje rescalarlo, tío. Está rescalar, sí, rescalar. Este está entero. Tiene mejor de física que otros juegos, ¿eh? Esto lo veo. Esto lo veo. Tu sigilo ha mejorado. ¡Oh! Me boté las flechas, ¿eh? ¡Pero cúbrete, normal! Tiene, tiene nube de vida, ¿eh? Barbarian Belt. Si venían unas hostias. ¡Well, well, well! ¡Well, well, well! Cuidado. Cuidado, señor. Cuidado. No se ponga, no se ponga, no se ponga a ser vedente. ¡Pancha en mi arma mientras que... ¿Qué te digas? No me hable sin inglés, vitamico. ¡Ojo! Ojo, ponte la avenida. Cuidado. Madre mía, puto bandido. No, 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 no. Yo soy friendly. Oh, hostia. Capón. Pego un capón, tío. Hostia. Aquí tengo adds. Normalmente le pongo 480. Ah, adds y león. Old Warded Aists. Claro. Es que no sé por qué a veces que no... Que no me da la opción, tío. Dotas cerebrales de cuero, supongo. 50 pegas. Agrevas negras de cuero... ¿Qué es esto? Old Poignard. Tengo uno de queso. Bueno, esta es un típico addsa y esto es un... Esto es un... Esto es un puñal de toda la vida, esto es de... Que no vale una puta mierda, así que se va a ir a casa. Y esto me lo guardaré, pues porque tiene el efecto ese, pero no sé qué coño hace. Supongo que es repararte el equipo. Y voy yo. Un asiento. Adiós. Tomate otro, vente. Tomate otro. Uy, que te quemas. Uy. Uy que te quemas. Uy que te quemas. Quieres morir. La magia... No hace tanto daño. Baza ligera, negra de cuero. No hace tanto daño como me gustaría. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las patas, podemos que sea aquí... Lo mejor del universo. Baza de hierro. Veimos de hierro. Estas dos manos. A ver, armaduras. Lo puedo estirar, botas de hierro. Lleva botas de cuero, por cierto, que no me he dado cuenta. Talla reparada. Fuera, que pesas un cojón. 22 kilos de espada, tío. Capucha túnica verde. Reloj de arena. Pluma de ave. Who's there? Hello there. La puta es que está en inglés. Una jodienda. Tengo mucho cuidado. Es como esquivo flechas, eh. Es jodido darle, eh. Me estás esquivando la fecha y me estás calentando. Ahora bajo por ti, no te preocupes. Vaya, me he quedado sin magia. Vamos a por él. Vaya, viene él. Fine. ¡Vengo que correr! ¡Ay, cobarde! ¡Cobarde, eh! Que no me voy a ir hacia ti, cabrón, que me vas a traer compañeros. Ataca. Hostia, que troll es, eh, la IA, tío. La IA es muy puta, eh. Es muy cabrón la IA, macho, para que le sigas, eh. Está partiendo el tiro, el pobre. Dios, qué hostia me ha dado. ¿Es quien da el agua? Es tu amigo. Puerta en Bahía de Niven. He oído que aparece una señora puerta en una pequeña isla de Bahía de Niven. Creo que debo investigarlo. Vale, por misión. Esto es todo tú. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Se están poniendo muy chulos, eh. Coño, que me revienta. Uy, me cago en la madre de este perrito. Hostia, chaval, que me meten, eh. Toma. No te las pelabas, eh, amiga mía. No te las pelabas. Hostia, no. Mira esa mierda. Ojo a la flecha. Chaval. Puto arquero, eh. Me está liando. Me está liando, pero bien. No. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, te pican, eh, las flechas, eh. ¿Ahora que pasa? A ver quién es el master pro de las flechas, ¿eh? ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? Ahora nos hemos estado en pros, ¿eh? Oh, you're a wise guy, ¿eh? ¿Qué pasa, querido? ¿Qué tal, tío? Hostia, pues me vas a pillar justo que son las 7 y 20. Y me ha ido el centro de cibre, tío, que se acaba la perra, macho. Me meto aquí al obrío y se me va. ¿Qué otros juegos de Bethesda, tío? Te has rapado, ¿eh? Que te he visto ahí que te has cortado el pelillo ahí a tope, ¿eh? Convocar zombie. A tope son un kilo cada uno. Me lo voy a llevar porque tiene pinta de ser de alguna misión. A tope, ¿no? A mí me toca ya, en poco tiempo, me toca ya un rapado. Daña. De los buenos. De oro sucio. a por mí me he hecho buenas cuentas esas piedras azules, a Valencia le ocurrió que podía dispararlas con su arco pero depende de un halo mágico, seguro que se salvará en lo suyo y que me daría una buena suma en el gremio de magos 2 coins y esa callita de Vanderfeld se han instalado cerca de la tumba, por mi estupendo al resto nos llevamos del tufo esto, la gracia imperial, la llevo pero me la suda, libro, moneditas, y se precita hostia, te imaginas a ver, supuestamente ha desaparecido una eran dos, se han ido a una tumba, no sé dónde, como que estaba por aquí y ha desaparecido uno de los dos, de los dos bandidos dice que se pueden lanzar estas mierdas con el arco, en serio es munición de arco el killstone, con tu nivel de magia, como tu nivel de magia está máximo la piedra de se mantiene cargada no entiendo que es esa piedra la verdad lo que pasa es que el problema ha dicho, lo quieres tan exagerado, y le he dicho, bueno, tú eres el profesional, me dejo en tus manos bueno, yo no lo juego nunca, la primera vez que lo juego, estoy ahora mismo descubriéndolo todo el mundo decía que era un jugagazo así que me he puesto a ello ahora la verdad es que tiene mucha diferencia con Skyrim, que es el que conozco para bien, de momento para bien es complicado yo no le he pasado ni una, tío lo voy a flechar, tío es que esto pesa un huevo, 25 kilos, tío, de hacha, por el amor de Chris ¿cuánto vale? 50 voy a cambiar por mi arco es que pesa un cojón esto voy a tirar si, si, yo ya estoy too manchado, tío yo el Skyrim si me lo he pasado entero me lo he pasado 3 veces entero, con expansiones y tal, me lo he pasado 3 veces el Skyrim pero siempre encuentras algo nuevo, tío son estos juegos que siempre hay algo nuevo te encuentras algo que no has hecho, ¿sabes? son los típicos juegos que no te los pasas nunca porque son 500 horas de puto juego es imposible lo todo, tío más más tela pero sigue para algo estas mierdas siguen para algo, en serio la tela y eso sigue para algo o solo para porque está ahí, punto vamos a hacer una pausita lo voy a dejar aquí porque esto creo que es una puerta puerta, sí puerta de piedra a mí viene un canosel voy a dejarlo aquí voy a hacer una pausita para ir a la perrita a la calle y... y vengo ahí que os pongo de overlay voy a poner una musiquita ahí a tope mientras que va a repetir mucho, pero bueno dos vueltas en el set en el set en el set Jeguito, macho. Ah, tiene frescor en la nuca. En fin, no la vengo. En fin, no la vengo. En fin, no la vengo. 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 Gracias por ver el video 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 Ojo Ojo Cuidado Aquí está Estoy escuchando No hay Y Y hay mucha gente No se No se No hay razón Vamos Ojo No se Me ha pegado No se 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 A ver si No se 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 porque veo que la bola de fuego... la vida, abrir cerradora tampoco tengo mucho la verdad, invocar zombie ahora zombie ataca que asco dan, eh? ya bastante asquete, donde va? hasta luego, eh? es zombie? vamos a morir un zombie, tío se ha abierto aquí algo qué coña hay aquí el zombie está OP, eh? veo unas hostias, macho como pianos de cola qué coña es eso, tío? una mano proteger what the fuck? me estaba atacando una mano, tío una mano, no es que estoy bugueado es que es una mano literalmente el enemigo vale, me huele a trampa coge las cosas rápido a ponerlo y esto me ha dejado, ah mira, donde el esqueleto fantástico perfecto perfecto me habré dejado algún cristal yo creo que había cogido los cristales eso, eh? me habré dejado alguno, tío no me ha aparecido ninguno, pero... parece el pata que bucea aquí, pero aquí no hay... gran cosa no hay más no hay más mierda, tío me voy a poner la antorcha en un botón, macho tiene hasta el nabogón quitarse me voy a ponerlo en el 7, tío yo creo que en el Skerry nunca usé las antorchas no les veía el uso, tío utilidad, porque se ve muy bien, pero aquí es que no se ve la mierda te puedes dejar un cofre en una esquina sin darte cuenta vale, esto huele a trampa que está para atrás, pero vamos vale, esto huele a trampa que está para atrás, pero vamos menos mal, que está bien hecha está bien hecho y justo tiene ese hueco para que no te mate a ver no puedo correr, es que tiramos por aquí es que esto me sigue... es que no entiendo me sigue dando mal las pinas, porque no me sale la habilidad esa que me pone ahí ahhh, vale, vale, vale te da agilidad vale, vale, es el bufo que te mete joder, pues, ojo con el martillito, eh de Thor ojo con el martillito de Thor durante el combate, que bien no sé para qué envenenó el arma si aquí no sirve, pero... lo voy a tirar a por culo a por culo fuera ya puedo correr, verdad este, estas piedras, cada una pesa un kilo más espero que me tenga que llevar todas encima no no casi, casi, palmo casi, casi, eh pero solo casi ¿soy yo? va más lento cuanto más peso llevas encima. de hecho, la estamina sube menos. por ahí cargado. son muchas piedras, macho. ¿cuánto peso es martillo de reparación, macho? voy a tirarla de alto el culo. pesa un kilo. espero que estas piedras iban para algo, macho. voy a tirar todo. empezamos con 300 millones de pociones que no voy a usar. en cuanto pueda las vendo. es una mierda, eh. cojones. fuera ya. correcto. hay que coger todas estas piedras, que es mucho peso. voy a gastar los martillos para reparar. ahora que puedo. voy a prepararme esto, la katana. hay que se rompan si quieres. me arrepiento de gastarlos así, pero... espeso que me da. me puedo coger las cuatro piedras. y no sé si sirven para algo, porque no hay puta nada aquí. ya está. esto es. espeso. 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 no me jodas. eso es un boss. es un esqueleto, pero creo que no está aquí. espeso. todo de hierro. paga corta. otra piedra que no me puedo mover por la puta piedra. voy a curar. a ver, esto que es? esto que es lo que... interruptor. no sé qué ha hecho, pero vale. eso sí ha pulsado algo. eso sí ha hecho algo. que no lleva a ningún sitio. fantástico. ya lo he ido a la cámara. fantástico. y aquello muerto, que ha pasado el indicamento de mi culo. vale. se han abierto aquí cámaras, pero... como que le han sudo bastante, ¿no? como que le han sudo bastante, ¿no? vale. un poco me meten, macho. ah, mierda. no voy a coger nada porque no puedo llevar nada. pues era para sacarte unos enemigos aquí. hacerte un poco el mongo. porque la llave estaba ahí en el suelo. perfecto. bueno. estos zombies. va con el parry de los papás. yo no lo puedo contraatacar cuando nace parry, tío. cuando lo hago yo parry. lo llevo a la hostia. no sé cómo se mueve el esqueleto. es que encima se está curado. ojo, me ha parado el cabrón. tiene vida, macho. este bicho es de nivel muy alto. ¿cuándo debería estar aquí? es que el juego es así de jodido. quien sabe. cabrón. cabrón. como hace los parrys, eh? para pararme los golpes. los golpes. los golpes. además es que el tío hace parry justo cuando le pegas, eh? que malo, da igual. no sé si es que el tío hace parry justo cuando le pegas, eh? no le hace nada. no le hace nada el fuego, tío. creo que se les afecta más otra cosa. no el fuego. pero aún no tengo otra magia. de la virgen. voy a probar con otra arma, eh? yo creo que ya está rota, ya. 56. qué era lo que decía? oh, aquí le muerde. no hay que verlo, no hay que verlo. ojo! para vivir. va a vivir. vamos a vivir. estas frases son muy maravillosas. coño, aquí no tengo estamina, por eso no va a pagar una puta mina de daño, joder, un mongolo, bueno, eso te lo has llevado, hombre, ya, pero como al principio caían fácil, digo, igual ahora, no muere, macho, no muere, tío, déjame, esqueleto, ahí si te he pillado, vale, vale, ya entiendo por qué es, entiendo por qué es, entiendo porque si no me da nada, tu espada, ostia, mejor que la mía, ah, es a dos manos, ya entiendo por qué es, porque no lo hacía daño, porque no tenía estamina, eso creo que me han explicado antes, pero no me da cuenta, no me lo han explicado, tienes estamina lo que no hace daño, básicamente, por eso no le bajaba la vida, habla de piedra de wood, esto es, si hay una piedra debajo, esta jugada se levanta a distancia, me están disparando flechas, si he visto el caleto, no huyas de mi, joder, con el algo también te hacen daño, eh, con el escudo, te cubres y te pegan en el escudo y te hacen un cuarto la vida de daño, tío, maravilloso. Ver la stone. Esa piedra es distinta, mira, mil pelas, chaval. Ojo. Ojo al dato. Si vamos a ir tirando estas mierdas. Ojo, ojo, eh. Si, si, pero que no le hace daño. ¿No has visto que no le hacía daño con el fuego? A los muertos no se hacen una puta mierda. No es mago, es mago-guerrero, o sea, melee-mago. Combinación. El fuego lo único que tengo es este. Lo he visto antes que no le bajaba ni la vida al muerto. Mira, mira. La vida es la barrita que está encima, ¿lo veis, no? Esa es la vida. Esa es la quita un poquito más claro que lo tengo. A ver, los zombies que no le bajaban ni la vida, tío. Zombiiiiiii... Caballero, ese era jodido de cojones. Los esqueletos sí. Por lo que veo, sí. A ver, vamos a ver. Ya empezamos con las cosas tipo... ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Vale. Muerto. Está todavía no sé quién. Vale. Por aquí, mismo. Vale, tío. Era el miniboss, pues seguramente. Venga, a ver, tío. Aprovecha esa pizza, joder. Qué hambre tengo, joder. Me apetece una pizza y no tengo. Ah, tío, qué ha empezado. Es que... De verdad, ¿eh? Sí. No la tiene ganzúa para hacer la mamita. Me van a quedar ganzúa. Joder, tanto rollo para esta puta mierda. ¿En serio? Me he gastado cuatro ganzúa para esta puta mierda. Suelen pasar los juegos de Bethesda. He venido por aquí. He venido por aquí. Me queda una ganzúa. Me queda una ganzúa. Espero que no haya más puertas de esta roda, joder. Ojo. Me la acabo de poner con patatas. No me gusta. No me gusta. Eh, vale. Vale, de gusto. Por su actitud... R2. Au. is that the best you can do? i'm just standing up hey 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 ay que pasao flipao Vale, es que esto hay que jugarlo. A ver, ¿qué lleva este? Mañequera, túnica, nigromante. Puta mierda, no lleva nada. ¿Esto no es rollo? ¿Un hueso? ¿Con qué me estabas pegando? No, nada de mierda. Espero que se fuera el bus. A ver, no puedo saber. Una ganzúa, por favor, no, no hay ganzúa por mí. Espada larga de hierro forjado. Esta es mejor que la mía, ¿no? Si es de una mano, es mejor que la mía. A ver, no va a tirar... ¡Qué martillo este! El clima de hierro. El cudo de hierro seguramente está mejor que el mío. Últimamente. Lo hechicería, que usaba la magia. Fundamentos de la alquimia. Tiene una llave. Repulcro de wyvering. Lanzúas. Lanzúas, gracias. Semillas de loto sagrado. Loto sagrado. De la básica ya tengo uno. Carta sin enviar. Carta sin enviar. Malud, amigo. Lamento no haber escrito antes. Lanzúas. 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 Lo hechicería... Putas ligadas... Vale. porque esto era el boss y eso era el loot la puta bullshit así que me ha salido claro para algo más, ¿no? porque las piedras que he cogido son para algo, ¿no? supongo que son para algún puzzle maybe, no sé que no las vendo todas, ¿eh? tendré que mirar la wiki a ver qué coño son pero... pues no, tiene pinta de que ya está hecha la mazmorra a ver va a chope a vender y voy a mirar las piedras estas para qué coño son, tío porque si las puedo vender, las vendo ponía el tío que las vendiera en el gremio de magos era un dineral me han dado esto, estatua de Ickley Barla Stone y Belking Stone no sé por qué están en inglés, la verdad se dan manás y las usas hay 659 en todo el mapa pero no son de misión, ¿no? si te piden una misión una por una misión 11 me tengo que guardar 11 pero bueno, hay 600 y pico en todo el cuerpo, ¿sabes? supongo que... y la grande ¿verdad? la grande la ballstone esta balastone balastone estatua de Ickley estatua de Ickley hay 10 vale, es una misión o sea, que no tengo que venderla vale, vale, vale o sea, la estatua no la tengo que vender porque es de misión pues, fuke, esto está fuke ya vamos a vender hay aquí alguna casa tipo las de los que deben para dejar las cosas o algún baúl, tío porque eso sería ojo en uno, ¿eh? sería magnífico lo que pone, por cierto esta espada en el 1 algún baúl seguro donde dejar la cerrao era gombio vamos a esperar hasta las hasta el día siguiente este es un baúl porque, claro, esas cosas que te las piden para una misión convendría guardarlas la mejor defensa esa es mi Morrow Rufus light armor anvil es todo en un uproar primero la chapa atacó ahora el prof bueno, si debes tener hebre estoy bastante lo que tiene que ser fijado esto es para ti esto es para ti la katana esto lo voy a vender esto es el arco lavar la stone no te la piden para nada esto lo voy a vender está todo así liberador para ti la voy a vender la voy a vender en el gremio de magos que si han quedado más donde quiera coño que esté el gremio de magos no, 20 no por dios parece que 20 armaduras de piel me pude regatear pero la verdad es que pasa lo más barato de 2000 en la ciudad creo que era no tengo pelas 400 esto se lo tengo que vender al joyero este que es que pedazo tiene esto que es ah, vale prende armadura pesada let's do business Aegis del apocalipsis 12.000 pelas fortificador de espada 5 puntos o una mano fortificador de armas contundentes de 5 armadura pesada suerte 5 puntos y raro 20 de vida por golpe ojo a la armadura que te vende el pavo este ojo, cuidado niveles ojo a la cacho de armadura que te vende el pavo este este me da 300 el otro me da más yo supongo que alguien de objetos mágicos te dará más esto no tengo ni puta idea de que es, creo que es pociones, puede ser armas el emporio místico, aquí seguramente me dan más pero creo que primero no se pueden comprar tienes que hacer misiones para la peña que luego te las vendes ah, amigo seguramente qué buena puta qué feo ver es que Invocar esqueletos toque de llamas invocar zombies el zombie el zombie está roto por lo que he visto manos de la tronach 12.000 de fintas 6 pelas 4.000 de fintas 7 me da este oh, he vendido todo lo que tenía que vender porque este me da 407 me da 407 me da como esta el gremio de magos bueno, tengo que vender las joyas que no son de como esta es de las joyas mira en la oficina de comercio, esta office of imperial commerce, no sé lo que está en inglés, pero bueno hay que beso abrirla, voy a guardar, porque no tengo ni puta idea cómo se hace eso. comprar una casa de la ciudad imperial. No lo puedes persuadir, sobornar. Ojo, lo sobornas, dos catorce pelas que duelo. No tengo pelas, pero bueno, ya se queda convencida para eso. Estos 500, ¿sabes? Estoy pobre también. A ver, yo estoy buscando los joyeros de los cojones. Vale la puta antorcha, hombre. Aquí me puedo dar más dinero por la piedra esa, tío. Aquí. Realmente se ha leído que en el Grimio de Magos, pero no sabemos dónde está. Si los convences, te da más dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 418, de momento es el que más da, creo. yo por ejemplo hago esto estás como mosqueado, aquí estás contento aquí estás moscas, aquí estás contento aquí estás como que estás sufriendo la vida, quiere morir quédate el sabor, mira como cancelo esto tengo que cavarlo, no, no, no joder, es jodido que tanto esto es genial, sino como va de nuevo cuando lo has, me olvidé estoy te волitta cómo bien, hablo,. a mí me gustan los pasos lo que extrañan Oh, where'd you get that? That's good That's good Hostia, es que Es que no cuadra nada Pero ahora que había que hacer este No, la he vuelto a cagar Uah, se le ha cagado Buena mía Hostia, hostia Los canetas son épicos Es complicadísimo, que no cuadra Vale, se mueve hacia la derecha Pero claro, se toca el más malo aquí Y dice, tío Bueno Ahora me dan a menos Porque está cabreo conmigo No, no, no Baja A ver A ver An excellent bargain An excellent Thank you Come again Espera que no sea yo Espérate, no sé En teoría no Pero No, no soy yo Es que la DSL es muy puñetero, tío Para ver streams A ver, vamos a ver ¿Dónde está el gremio de magos? Hostia Dormir Servicios Gremios No hay gremios Pero Aquí Universidad del canal Supongo que hay a los magos Vendete pies para casa Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué me vende aquí dentro? Que le quiero vender una piedra mágica De la hostia Tocara Archimage No Hello there Con mucho que entiendes el botón se moverá Fantástico Pues entro aquí Tú verás Mira está el pozo Raminus Polus ¿Qué me vende habilidades? Hostia Estos son de nivel Uff Vale Esto es todo Robar Supongo Posible Imposible Imposible Vale Está todo cerrado Voltar a la sala del consejo Que suelto Me ha dado Que feo en el joven Archimago Has he been banned From Hannibal Traven Archmage Of the mages guild Welcome A ver si mago Tú no me enseñas nada Before the Arkane University Was founded In the second era Crystal Tower On Somerset Isle Was the source Of all magical learning Since then The Imperial City Has been Tamri Estos son los que luego envían Al Skyrim A dos pincados Investigaron No me pude mentir Si no recuerdo mal Creo que no puedo estar aquí arriba Creo que no puedo estar ahí arriba Me han echado Me estaban echando No me puedo unir al rey No me dejan hablar con ellos No se puta Esta boca blanca es sospechosa Tírate al pozo Que pozo Que pozo Te puedes tirar al pozo No me lo puedes No me vas al lío Pata No te puedes tirar al pozo Estos no son pozos Como te unes a Grim Bueno Supongo que habrá que hacer misiones Por ahí Y tal primero Pues nada Pues no le puedo vender Le venderé la piedra Al tipo ese Que me da 418 Al de Las gemas Que yo creo que El que más me da Es el que más me da Por la gema es Y las demás Las tendría que llevar encima Antes de ese busca Que no jodáis Se busca Se busca Zorro gris Robar carteras Imitación Imitación Cospiración de robo Atrocinio Impuestos Perfiria Ipertinencia Oro gris Oro gris Vale Vale, pato Los mendigos Los mendigos Los mendigos son sus ojos Y la cifra Y la cifra Y la cifra Y la cifra La cifra Alcá Si me pones La cifra Probablemente no 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 El anvil Todo está En un Alcá El que más me da al momento es el de las gemas. Se dice lo mismo. Estarán de armas. Echa el odio. 14.000 pelas. Escudo a 0.96. 423. Esta es la que más da al momento. Ojo, cuidado. De momento es la que más da al momento. Alguien sabe a quién vendérselo con más dinero. Que lo diga directamente porque si no me voy a tener aquí un buen rato buscando. Nuevo tema, necesitas mezcla. ¿Necesitas mensajeros? Creo que es la canción que está tomando. Bastones, a ver este. Qué feo eres, cabrón. Muchos me mandan a la taberna, eso es que hay misión o algo. Muy bien. Apoteosis. 5.000 pelas. Todos venden un único. Un guardaco. Legendario, llamémoslo objeto mágico legendario. Carísimo. Este no me compro ni la piedra. Pues se la voy a vender a la antipa esta. Enténdelo mucho. Se la voy a vender a las espadas. Que es la que más da. La voy a guardar antes, por si acaso. Pero se la voy a vender. Que son 4.500 pelas. Esta es la que más pelas da. Creo que he hecho un guardado rápido antes. De todas maneras, como esas piedras hay unas cuantas, nos dan bastante igual. De hecho... Fíjate, le voy a vender las otras. Me voy a quedar con... 11 creo que son las de la misma. Voy a vender estas para que me sean un huevo. No me quedan 800 pelas para la casa. No puedo dejar la mierda. Vale, más. Más, más, más. Misiones, vamos. Que no he hecho ni una. Tengo que llevar... No sé por la ciudad de Chorro. El Chorro está tocando por culo. O como que se llama. Aquí. Voy caminando, a ver que se me cruza. De todas maneras voy a entrar a la taberna. A ver si me da alguna muy sencilla. Se busca hasta aquí. No hay más rumores. Todos están hablando de la asesinación, por supuesto. Asesinatos, añadido. A ver. El emperador y sus heridos han sido asesinados. Vamos, Guerrero de Imperia. aquí te cuenta un poquito de la historia de antes yo supongo que sería en el 2 o en el 1 pues le cuentan aquí toda la vida del emperador mandaste gul pero aquí no hay ni peter ya no hay que decir ya no hay que decir hay mucha gente con el Galalaquín, demasiado el zorro gris la sombra tiene un poquito de buf un juego muy antiguo toma una moneda mendigo es que no te dan el buf puedo dar una moneda a los amigos no te dan la bendición de esa del bendición de no sé quién era te dan un bufo de magia o algo así pues nada, a patita a patita está allí porque no voy a viajar rápido así veo lo que hay por medio esas cosillas es supuestamente unos establos teoría teoría unos establos a ver a ver cuánto cuesta el caballo de turno o por los lolers por los lolers Covid eso es Covid ostia ostia verde esta no vende dime los rumores que es onda wow palinaria es un negociador eh ya me lo he dicho antes ha perdido un caballo dice que no me da misión igual es que si encuentras un caballo por ahí lo traes y te da algo joder aquí nadie vende putos caballos despierta wtf no venden caballos los tengo que actualizar o no algunas caras están muy buggy pero yo creo que es el mod de los gráficos de las caras que se ha muy buggy tendré que cambiar de en el orden de carga de sitio hola vero si en el obiblium estoy como salta como salta maravilloso cuando los juegos tenían serios problemas de animación en el obiblium yo no los juego nunca y estoy más perdido como gilipollas no lo juego nunca eh tiene pues tiene 14 años tiene básicamente desde 2006 yo se contar 14 tiene muchísimos años joder que egeto tiene que egeto tiene que egeto tiene que puedo hacer por ti que si es agarrar pero u pero ahora no un Los escamas. Vale, misión añadida a pesca. Pues creo que tengo una. Si no la he mandado a tomar por culo. Tengo una escama. O debería tener una escama. Ay, no, la he tirado. Ah, no, está aquí, está aquí. Bueno, pues ya la haremos. A matar peces. No está mal. Joder, ni Peter en la taberna. Bienvenido a la Warned Inn. ¿Puedo te interesar en una habitación o quizás un poco de Warned? Bueno, no hay problema viajar de la ciudad de la Imperiale a Leowen. Si eres un wizard. Sí, en realidad estoy bastante orgulloso de... Pero una vintaje continúa a me elude. Shadow Banish Wine. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Sí, eso me da una idea. Siempre lo que yo creo. Ellos look like the adventuring type. All I know about them is that they're found in the many fort ruins. Well, apparently the wine is so rare because it was only made in one tiny batch. It's the product of a... Besides tasting incredible, the magic. The Vintner made it special for the Legion soldiers posted at the forts. It was perfect for keeping lookouts warm on cold nights. Vamos, que les consiga 6 botellas de vino de ese de las ruinas de los fuertes. Otra misión que supongo que me ha salido marcada, ¿verdad? Ahí tengo las dos misiones, puertas de raíz. Esta es una DLC, creo. Y no recuerdo mal. Estos juegos son unos de esos juegos más largos que Indios sin Pan. Achorro, achorro, vamos. Lo que he hecho de menos del Skyrim es que me salgan marcar las zonas abajo en el radar. Para ir a verlas. A descubrirlas. ¿Y este pavo? Me han quedado el caballo, cabrones. Aquí, gastando pierna. Yo aquí gastando pierna. Aquí la gente a caballo. Pero bueno. Aquí hay algo supuestamente. No sé qué es esto. Hay algo que no me sale marcado. Pero parece ser un fuerte. A ver si aquí consigo las botellas del vino. No sé qué me pide. Ya que estoy. Fuerte es níquel. ¿Qué es eso? Ojo, el perrito. Ojo, que está OP. Habría que haber comprobabilidad de invocar un esqueleto. Uff. Última vida. Aunque ya me da. Ojo, que va a ser OP. Ahí estamos. Por hablar. Au. coño, que sin estamina no hago daño con la espada. Oh, que me revienta. Está jodido eh, los bichos aquí son jodísimos. Quiere morir, madre mía, como me ha dejado. Pero bueno, esto está muy OP, ¿no? Esto está roto, roto, roto. Ya. Aquí parece que sí voy a usar las pociones. A ver. Bueno, hasta que la vaya pidiendo el truco. Tengo hueco o sí, tengo hueco. Me meto yo muy alegremente los fuertes eh. Me meto yo muy alegre. Pero muy alegre. El uso constante durante 10 semanas hace que toleres la armadura pesada, pero aún no llega a ser cómodo. Has aprendido a adaptarte a su peso y a usarla en combate. Como habéis aprendido esta armadura pesada, la armadura pesada tardará más en sufrir daños durante el combate. No sé por haber subido de nivel la armadura, supongo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Queréis morir? Madre de Dios bendito. Eso hay que te hagan el parry, es glorioso eh. ojo con el parro, con este juego. bribón ninjato con esto, con esto metes unas hostias como piano. Vamos a empezar con las ferraduras. Ay, no he comprado ganzúas. Esto va a ser mi nemesis en el juego. Las puñeteras ganzúas, tío. Las putas ganzúas. Esto, lo de la ferradura, va a ser mi nemesis en este juego. Voy a comprar, no sé que las venderá, la verdad. Supongo que las venderá en la ciudad. Espero. Arena, vale. Terminar. ¿Que las vende? Dime que las vende alguien, por favor. Unmen Seidi-san, un vende de las afueras desde el imperial. Es el único que lo vende, aparte del regremio de ladrones que no en contacto con él. Vale. Está fuera de los muros. Cerca de jardines élficos. Jardines élficos. Jardines élficos. Aquí. O sea, tiene que estar por aquí. Está por fuera del muro. Es el que vende las ganzúas. Supuestamente. Habrá que buscarla por aquí. Está bordeando el muro, ¿no? Al lado del icono. Puedes encontrarlo moviéndose en el sentido de las agujas del reloj. También moviéndose por el muro norte, noroeste. En cuanto vea un guardia sale corriendo. O sea, se pasea por aquí. En teoría. Si le veo un guardia sale corriendo. Eso está bien. Curioso. Puede estar pegado al icono este. A ver si le veo por aquí andando, ¿no? Joder, para buscar al que vende las ganzúas tela, ¿eh? Telita de la buena. Claro, como no estoy en el gremio, aún no me venden las ganzúas. Mirale, aquí está. Psss. It's up. Hey, you. Yeah, you. You need something special? Check out my... Watch for minotaurs in the forest. Agressive beasts. They'll... Let's do business. Este supuestamente vende ganzúas, ¿eh? Treinta para mí todas. Ciento ochenta velas, tío. Vende venenos y antídotos. Voy a vender... Las pociones de mierda estas que tengo. Bueno, pues la he encontrado fácil. Ya sabemos que está aquí al lado del establo. Así que... Treinta ganzúa conmigo. Volvemos a lo que estábamos haciendo. ¿Qué pasa, Alex, tío? ¿Qué te pasa con Twitch? Pobrecitos, déjales. Notifican mis raids, coño. ¿No ha saltado? No ha saltado la raid, eh. Hostia. Pues muchas gracias por la raid, tío. Es que nada me ha saltado ni a mí en el móvil, eh. Tampoco, eh. Ni ha saltado el sonido, ni nada. Madre mía. Maravilloso. Pues buenas a los que venís de parte de Alex. Bueno. Vale. Vale. Ninguna me notifica. Pero tienes que darle a iniciar raid, esperar el tiempo que te pone arriba a la izquierda. Te das a iniciar raid y después cortas el directo. Entonces tú haces la raid y justo cortas el directo, ¿sabes? A ver si es porque no le has dado a iniciar la raid al final. Joder, ya empezamos con la puta puerta, tío. Ahí. A 5 oros, en serio, me he gastado que a 180. Joder. Vale. Entonces sea Twitch. Me estaba vacilando el juego. Estaba arriba, tío. Está arriba el... Tengo poca paciencia yo para este niño juego. No, la verdad. Muy poca paciencia con la de las cerraduras. Al día que te ha que abrir una de 5, me voy a reír. Me da un infarto, tío. Vale. Hasta luego. Hasta luego. El loader. Bueno. Pues nada. Pues te mato, tío. Es un bandido, eh. Pero... Está intentando pegar aquí. Es un poquito mongo el pavo. Ha pasado de mí y ha venido a matar a la otra, ya. Pues lleva buena armadura, eh. Pues lleva buena armadura, eh. El pavo. De hecho. Es la misma que la mía, pero de otro color. Pues a un quintal. una mía, no, no. 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 Es una mía, pero de otro lado. Ahí va. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. la ira mongólica... mongólica es poco. tendré que buscar por ahí algún mod de ella. creo que sería interesante ponerse. no, 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 no... esto ya se mueran... ¿Te has curado otra vez, cabrón? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Antes siempre identificaba, pero últimamente sí me he dado mal. Vaya tela. Bueno, jodiendo. A mí no me ha pasado, bueno, no sé cuánta gente me habrá hecho raids, pero si no he dicho nada es porque no me he enterado. Pues es que no funciona. A mí siempre que me llega a hacer una raíz le pongo el support, pero... Creo que me quedo con el caer. Hombre, es que este tiene muchos años, tiene 14 años, tío. Es muy antiguo y muy jodido, además. Y la Aya es muy mongolino. Pero mongolo, mongólico. Hasta el punto de que corren hacia una puerta que está cerrada, y tú le revientas a flechazos, ¿no? Es una maravilla. A ver, esto es un cuadrazo, también, ¿no? Es un clásico. Y la razón parece que no hay nada mejor. El escala es lo que tiene más gráfico, pero este tiene más movidas, por lo que he visto. Nada, no me tengo que estar gustando. No, va a ser un juego tan antiguo y está muy bien. Oh, gantúa. Gracias. Es un juego muy antiguo. Vale, y qué es lo que hay aquí de especial, aparte de gente que me ataca. A ver qué toca. Mira, mira, aquí coges. Pichas, botas legadas... Vale, tiene que haber algo más aquí. Supuestamente aquí hay una puerta. Bueno, arriba, vale. ¡Native Battlegrounds! Lo tengo por ahí, ¿eh? Otro juegazo, ¿eh? Otro juegazo, ¿eh? Muy antiguo, por cierto. Es decir que es antiguo. Es antiguo, pero... A tope, ¿eh? Te pinta de ser una puerta que no verás. No sé qué clase de minijuego hay que hacer aquí, pero esto es una puerta... Aquí, en... Vamos. En Groenlandia. O no. O no es una puerta. O no es una puerta. No entiendo... No entiendo... Mucho... Esta mazmorra, porque parece que me la he acabado. Tengo que buscar unos vinos. Pero no he visto ninguna mesa... Ni nada por el estilo. Me ha dicho que los fuertes hay en los vinos de la misión. Están todos echados los cojones. Pero yo no he visto ningún vino. No, no tiene ningún vino aquí. Pues nada. Pues bueno, hemos matado a cuatro gilipollas y ya está. Mato que era vender toda la mierda otra vez. Como a vos juegos de Bethesda... Hay que ir a vender. Lo podemos dar un día, sí. No me dirás qué app es esa para jugar multijugador. Me imagino cuál es. Me imagino. Bueno, voy a vender. Lo dejamos por aquí. Lo voy a ir a cenar ya mismo. Yo son de 20 y no me he dado cuenta. Este juego va a ser más largo que un 10 sin pan, chaval. Pero largo... Largo, eh. No sé si más largo que Skyrim, pero... Andará por la... Por esos niveles. No sé si. Vamos a vender... Esta me da unos peces. Antes. A ver... Todas. Un minchato afuera. Un buen precio para un buen colectivo. Un buen precio. Esto no sé si venderlo, porque no sé si me lo van a pedir para algo. Empezamos con las mierdas de no sé si me lo van a pedir para algo. Estos juegos van así. Esto lo piden todo. Ahora, me he reparo todo. Eso es otro que vender a otro. Y nada, nada más que vender. De las pociones, que hacen de coño estas de las pociones. Una que empieza por H, ¿no? De cojones está la puta mierda de las pociones, macho. Aquí me ha vendido antes de las pociones, macho. Estoy flipando. Antes lo he encontrado. Aquí era el de la taberna. Ah, no, el de fuera, el bandido ese. Tengo alguna que vender. La verdad. Este me lo compraba. Este de aquí atrás. Una que te sirve para jugar en LAN, ¿no? Sin estar en LAN. No sé si me han faltado. ¿Me compraron los putos pergaminos ahora o qué pasa? Nunca me he comprado el pergamino antes. El LAN, bueno, simula un LAN. No es LAN. No sé si me entiendes. Pues no sé cuál puede ser. Yo usaba esa para los juegos que ya no funcionaban. No sé jamás. Ah, pues el gaming ranger ese funciona fatal. Bueno, a mí sí no ha funcionado mal, tío. No sé, no sé a quién coño le he vendido antes el pergamino. Pero vamos a dejarlo por aquí. Madre mía. Tío de mierda. Mira que voy a pomar los guardias. Yo, así, tosidao. Vamos a guardar por aquí. Vamos a ver a quién le hago un array. No sé. Haber sido yo que no sé usarlo. Pero bueno, se puede jugar... En el de Steam creo que se puede jugar normal, ¿eh? En el de Steam. Ese que tengo yo. Creo, ¿eh? No lo he probado, pero creo que se puede. Yo he jugado con mi hermano y hemos jugado perfectamente. ¿Sabes? Pues justo me voy a ir ya, macho, bata. Justo voy a ver a quién le hago un array que me voy a cenar ya mismo. Hay que andar por ahí... Alive. Os voy a mandar con Flawis que está jugando al Hades. En un directo que se llama Estoy hasta la minga. Puede ser interesante. Flawis. A Glomikiller y tiene que va a hacer mi parte. ¿Quién es ese? Pues... Os mando con Flawis. Os mando con Flawis. Ya os la haremos a quien digáis otro día. Os mando con Flawis. Os mando con Flawis. Ya os la haremos a quien digáis otro día. Pues no sé. Pues no sé. No sé qué haremos. Si jugaremos un counter o algo. No tengo ni puta idea. De momento no. Pero bueno. Os mando con Flawis. Y gracias por estar por aquí. Y nos vemos mañana con más... Eh... Obivión. Adiós. Te cuento, si no... Viño, viño. Venga. Ya... Ya. Puh, ya. T- 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 T-